Muchísimas gracias y muy buenos días. Buenas tardes ya a todos y todas. En este panel vamos a hablar de la gobernanza de la inteligencia artificial. Y como hemos escuchado esta mañana de Florian, la gobernanza propone un marco integral que va más allá de la regulación formal. Así que en esta conversación quisiéramos intercambiar ideas y experiencias de los diferentes países. Somos muchos, muchos panelistas, así que solamente les voy a hacer una pregunta para darles un poco más tiempo. Así que cada uno va a tener cinco o seis minutos y les ruego por favor de respetar el tiempo para que todas puedan intervenir. Vamos a empezar con el señor Benjamín Barán Segla de Paraguay. En Paraguay estamos comenzando a trabajar en ERAM, liderados por el CONACYT y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. Y en este esfuerzo Paraguay está buscando definir la visión y la estrategia del país en esta área. Así que me gustaría preguntar a Paraguay cuál es la dirección que ustedes quieren tomar en su agenda de inteligencia artificial y qué están haciendo en este momento. Gracias. Muchísimas gracias. Como muy bien lo acaba de informar, estamos en plena actividad dentro del diagnóstico RAM, el Readiness Assessment Methodology, justamente gracias a la colaboración de UNESCO. Así que estamos esperando el resultado de este diagnóstico para ir tomando las acciones que puedan corresponder. Vale la pena mencionar que otros aspectos relacionados donde empezamos a tener algunos avances son, por ejemplo, el área de protección de datos, donde no teníamos una ley específica, pero a la fecha ya hay una ley redactada que espera su promulgación pronta en el Congreso Nacional. Esperemos muy pronto ya contar con una ley de protección de datos. También ya hay trabajos para intentar realizar algún tipo de regulación con respecto a la inteligencia artificial. Hay algunas comisiones que se han conformado, el Congreso Nacional está trabajando dentro de la línea de generar este tipo de regulaciones todavía en etapa de estudio, pero sí en contacto con las instituciones que ya vienen utilizando inteligencia artificial. En ese sentido, vale la pena mencionar que hay varias universidades paraguayas que ya han incluido en su programa, tanto de pregrado como de posgrado, temas relacionados a la inteligencia artificial, y que inclusive se encuentran desarrollando varios proyectos de investigación relevantes en el área. Quiero por lo menos uno de esos proyectos mencionar, son docenas de proyectos, pero quiero mencionar la aplicación de un modelo LLM, Large Language Model, para poder formalizar el segundo idioma oficial del Paraguay, que es el guaraní. Seguramente muchos sabrán que Paraguay tiene dos idiomas oficiales, el español, pero también el guaraní, que es el idioma nativo de quienes habitaban esta región del Paraguay antes que llegue la colonización española. En realidad hay varias vertientes del idioma guaraní, entonces se está trabajando con lingüistas, profesores, para intentar tener formalizado todo el corpus y crear nuestro propio modelo. Entiendo que esto es algo que puede ser interesante, no solamente para Paraguay, dado que hay varios países en América Latina que tienen algún tipo de lengua indígena que seguramente pueden querer preservar, así como lo está haciendo el Paraguay con el idioma guaraní. Estamos muy contentos de poder tener proyectos de estas características en andamiento en el país. Todavía son desarrollos incipientes, pero estamos avanzando dentro de esa línea. También quiero mencionar que existen varias áreas en las cuales existen aplicaciones muy importantes en el área específica de inteligencia artificial, sobre todo en el área de las fintech. Todo el área financiera de nuestro país ya viene utilizando inteligencia artificial para las más diversas aplicaciones. Y esto nos pone en un momento muy especial, pero no es la primera vez que ocurre, donde el uso de una tecnología llega mucho más rápido y avanza mucho más rápido que la velocidad con que se van generando las leyes o los marcos regulatorios en general. Entonces, en general, y nos pasó ya con otras tecnologías como la firma digital, es la necesidad y el uso, lo que genera la necesidad de legislar. En general, la legislación va corriendo bastante atrás de los avances tecnológicos que van llegando al país y muchísimo más atrás que lo que está en la frontera del conocimiento, lo que hace como desarrollo científico. Así que el gran desafío que tenemos es, en resumen, terminar nuestro diagnóstico con UNESCO y a partir de ahí procurar alcanzar a las fuerzas de vida del país con todo lo que implica marcos regulatorios, leyes, etcétera, para poder ordenar y dar confianza en el uso de estas nuevas tecnologías para todo el país. Estamos muy optimistas de que a partir de este apoyo que estamos teniendo con UNESCO y viendo que ya hay docenas de países que ya han utilizado la metodología RAM, realmente esto nos pueda permitir dar un paso adelante y mejorar todo nuestro sistema regulatorio. A pesar, y con esto termino, de que somos conscientes de que gobernanza no es solamente regulación y marco legal, detrás de eso, como se estuvo hablando, es importante también que recordemos la ética, los principios rectores, la importancia de que la inteligencia artificial tenga transparencia, explicabilidad, todo lo relacionado al uso de los datos, la protección de los datos, todo lo que tiene que ver con robustez, seguridad. Estuvimos hablando bastante aquí del impacto social que tienen esta nueva tecnología, económicos, por ejemplo, en lo relativo a puestos de trabajo. Y en fin, hay un montón de aspectos que también debemos tener en cuenta cuando hablamos de gobernanza, así que estamos trabajando arduamente en ese sentido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora me da mucho gusto de dar la palabra a mi compatrioto, Robby Ejoba, de Surinam. Robby, ¿puedes decirnos qué acción Surinam está tomando en términos de inteligencia artificial? Usted ahora está trabajando del lado del gobierno, pero también ha estado en el sector privado. Nos podría hablar un poquito acerca del panorama en su país, en Surinam. Muchas gracias. Muchas gracias, Magrita. Déjenme comenzar por agradecer al gobierno de Colombia por invitarnos. Y también endoso el nombramiento que ha recibido, ministro de parte de Argentina, con seguridad. Usted se lo merece por todo lo que ha hecho por las TICS estos últimos dos días. Déjenme comenzar por brindándoles una imagen de Surinam. Surinam es uno de los más pequeños países independientes de Sudamérica, pero también el más pequeño en términos de población. No hay más de 600.000, pero nos es orgulloso decir que somos una olla, como un grupo donde confluyen muchos grupos étnicos, culturas y que viven juntos. Hablando del lado del gobierno de IEA, yo comenzaría pintando el panorama, describiendo lo que ha sucedido dentro de Surinam, en el contexto de la IEA. Por supuesto, la mejora en el sector salud, vemos que se están mejorando las técnicas de diagnóstico médico, mejorías en el sector agrícola, vemos cosechas de precisión, monitoreo, tareas de control. También vemos dentro del sector agrícola, que la gestión suave se está aumentando. En educación, hace tres años comenzamos allí con tres programas. Uno es inteligencia artificial, robótica y ciencias de datos. A medida que comenzamos con la educación al interior de Surinam, la gente de Surinam sabrá que casi todas las 600.000 personas que viven en Surinam viven cercano a la costa. Hay un área relativamente grande, cubierta por bosques, que es muy difícil penetrar. Y ahora con la tecnología estamos tratando de llegarle a esas personas y darles la educación que necesitan. Todas estas actividades comenzaron a incluir innovación. En Surinam tenemos integración de IEA, que con eso amarramos la revolución de IEA en las distintas industrias. También, como dije, la educación está dando pasos hacia adelante, por lo menos que en cooperación con la realidad virtual y el sistema educativo, la realidad aumentada se está utilizando en la industria de Surinam. Estamos viendo mejorías en servicios al cliente. Cosas como se están implementando varios sistemas. Habiendo dicho eso, estas iniciativas vienen todas del sector privado. El único gobierno que se mete un poco es en el sector educativo, donde el Politécnico está siendo dirigido por relaciones público-privadas o por iniciativas privadas. Pero todas las iniciativas vienen del sector privado. Pero eso también trae retos. Recursos limitados para infraestructura de tecnología. Y ya se discutió de que todos los colegios deberían tener la oportunidad de conectarse al Internet y de poderse valer de toda la tecnología. Vemos que a través de la infraestructura limitada no podemos brindar esa solución. Hay puntos que resaltar. Sí, porque yo creo que la semana pasada inauguramos un nuevo cable de fibra óptica que llegó a Surinam, lo cual aumenta la capacidad. Tenemos una brecha en destrezas, porque existen muchos profesionales que viven en Surinam y las profesiones que están en Surinam no están equipadas para apoyar las nuevas tecnologías. Y los datos, como ya lo escuchamos el otro día, la recuperación de datos y el análisis de datos y la recolección de datos y la infraestructura de datos es deficiente. Y esos son los retos que enfrentamos cuando hablamos de ahí. Pero hablando de gobernanza, como ya indiqué, que las iniciativas vienen del sector privado, yo creo que ustedes pueden concluir también que no somos muy buenos en gobernanza. De hecho, no existe gobernanza en términos de ahí. Todo está siendo impulsado por el sector privado, pero el gobierno está tratando de ponerse al día. Creemos que cuando hablamos de arrancar el sistema de ahí, vamos a crear mayores oportunidades de trabajo dentro de Surinam porque vamos a poder tener una buena política. Se pueden mejorar las destrezas. Momentariamente estamos queriendo reformar el sistema de gobierno. La mayoría trabaja en el gobierno y muy poca gente trabajando en el sector privado. Pero creemos que con ahí podemos pasar a muchas más iniciativas privadas de manera que el gobierno pueda ser operado de manera más eficiente. Mejoras en el sistema de prestación de salud, obtener más datos de lo que está sucediendo y poder ser más preventivos y curativos en ese sector de salud. Creemos que podemos podemos tener los recursos de gestión dentro de un ambiente de sostenibilidad con educación sobre el clima. Lo que estamos viendo ahorita es debido a que la iniciativa ha venido del sector privado. También le solicitamos ayuda al sector privado para que lo ayude a crear buena estrategia para ahí. Y en esto hemos estado contactando a la asociación DICT y eso cubre todas las compañías ICT o ICT que trabajan en lo que es software, hardware, todas las compañías que tienen una relación con ICT. Ahí se reúnen y ellos quieren mejorar el conocimiento sobre ICT y las capacidades de ICT en su vida. Por lo que el gobierno ha tomado la decisión de acercarse a ellos a solicitar que apoyen al gobierno para que lo ayuden a crear una infraestructura de gobierno o una estrategia de infraestructura para el gobierno en relación con ICT. Y esperamos tener nuestro concepto de estrategia a finales de año y a partir de allá ya tomaremos los próximos pasos. Nos encanta estar acá para aprender no solamente de los distintos enfoques que existen en el campo de la ICT, pero también por enterarnos o por poder tener la oportunidad de hacer todas estas conexiones con todos ustedes y reaccionarnos y esperamos que nos puedan apoyar en nuestra creación de conceptos de una ICT y queremos fortalecer estas relaciones y que continuemos en este diálogo para que Suriname pueda subir de nivel en relación con ICT. Muchas gracias. Gracias. Y también muy gentil de tu parte compartir con los retos porque estoy seguro que aquello resonará en otros países, especialmente en los estados de menor tamaño del Caribe. Me gustaría pasar a Bertolomé Poja Suárez de... ¿Cómo ha adoptado la República Dominicana modelos de gobernanza y enfoques regulatorios para la IA a la vez que equilibran la necesidad de innovación con una regulación efectiva en este contexto? Bueno, muy buenas tardes ya a esta hora. Yo voy a tratar de ser bien breve para que los demás colegas puedan plantear los diferentes enfoques que tienen. y rápidamente respondo a la pregunta intentando caracterizar el modelo de gobernanza de la República Dominicana y que hemos hecho en los últimos cuatro años. En nuestro país nosotros lo primero que decidimos fue crear una política nacional de innovación. El presidente de la República entendió la necesidad de crear una política nacional de innovación a partir de la cual creó un gabinete de innovación presidido por él en donde nosotros desde entonces ocupamos la dirección ejecutiva con el propósito de darle el carácter a este tema. No teníamos una honra de ruta de qué íbamos a hacer de aquí al 2030 con el tema de la innovación y una política nacional de innovación permitió hacerlo. Una política en donde participaron solamente en su preparación entre representaciones de la sociedad civil, gobierno, personas físicas, emprendedores, más de 3.000 personas. Y como subproducto de esa política nacional de innovación entonces surge la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que lanzamos en octubre del año pasado que a diferencia de otros países y pongo este matiz no es una estrategia que va de la mano de nuestra agenda digital que es otra política de la innovación sino que busca que la inteligencia artificial se convierta o sea parte de una nueva política industrial como una oportunidad para crear las empresas de la nueva economía en territorio dominicano con perspectiva regional y global sobre la base de que estudios internos han determinado que el volumen de mercado para la República Dominicana para el 2030 va a ser de un billón de dólares por la inclusión de inteligencia artificial en las industrias dominicanas es decir nosotros tenemos una apuesta porque esto sea una nueva industria y hemos avanzado a un modelo parecido en términos de lo que tiene que ver con la gobernanza a Uruguay con la GESID nosotros somos un modelo parecido al de ellos yo tengo dos posiciones pero un solo salario aclaro que es el director de innovación y director de todo lo que tiene que ver con gobierno electrónico pero apuntamos precisamente hacia esa dirección y es un mandato que está en nuestra política nacional de innovación ahora lo que si quiero dejar aquí sobre esta mesa que me parece un ejercicio muy importante y vuelvo y saludo ministro Liscano que usted se haya tirado esto encima próximamente estaremos en Montevideo y espero que el año que viene recibirlos en República Dominicana que estamos trabajando para que la próxima cumbre sea ya luego de Montevideo es yo quiero más allá yo sé que muchos de nosotros estamos haciendo cosas pero de lo que tiene que salir de aquí es que nosotros podemos hacer juntos y quiero poner el caso de lo que estamos intentando hacer con Honduras con mi hermano Luther que está aquí el ministro de ciencias como nosotros queremos formar mil jóvenes 500 en Honduras y 500 en República Dominicana en inteligencia artificial nosotros estamos aquí con nuestro socio implementador Jan García Beriche de Genia Latinoamérica porque entendemos que esto tiene que ser un enfoque multiactor nosotros como gobierno no lo vamos a hacer nosotros deberíamos estar cada uno de nuestros países llegando con socios implementadores que nos ayuden a construir esto a crear estos hub articuladores de ecosistemas porque el gobierno es un articulador pero también a su vez es un miembro del ecosistema entonces como de aquí salen proyectos para decir Colombia tiene un objetivo de formar un millón de personas nosotros queremos que Colombia también generar proyectos conjuntos para que haya intercambio para que hagan emprendimientos conjuntos entre nuestros países con México con Costa Rica que estoy loco porque con Paula Bogantes y con Orlando podamos construir algo juntos para formar talento humano que hablemos de interoperabilidad transfronteriza es decir tienen que salir proyectos conjuntos que son lo que le van a dar la fuerza y lo que le van a dar la posibilidad de que tengamos una voz unificada en los espacios globales donde se está discutiendo esto si no hacemos cosas juntas si no avanzamos y ahí es donde entra que bueno que tengo acá al lado los organismos de financiamiento tenemos que financiar es que financiar este tipo de espacio yo creo que sí que tenemos que seguir viéndonos la cara porque esto es un tema que a veces nos cansamos y decimos bueno que estamos viendo pero estamos construyendo sentido común esto es un tema performático ahora tenemos que también en la misma dirección crear financiamiento para proyectos en conjunto yo quisiera que podamos decir de aquí el año que viene que decimos hemos formado 200 personas 100 en Honduras y 100 en República Dominicana y así en otros países que estamos avanzando en esto de la interoperabilidad transfronteriza en servicios digitales transfronterizos que son los que nos van a dar a nosotros y van a construir esa confianza mutua entonces quiero que así como todas estas horas previo a estos encuentros hay muchas horas de trabajo que sigamos fomentando esas horas esos grupos de trabajo donde construyamos proyectos en conjunto y donde creamos creemos más rondas de negocio más rondas de intercambio para construir esos proyectos juntos porque es la manera como dije de que América Latina sea una región a prueba de futuro muchísimas gracias muchísimas gracias y ahora me gustaría dar la palabra a la señora Vicenta Alexandra Macias viceministra de Tecnologías de la Información y Comunicación de Ecuador buenas tardes con todos es un gusto para mí estar aquí agradezco mucho al ministro de Colombia por habernos invitado quiero contarles un poco lo que estamos haciendo en Ecuador que va en la misma línea de muchos países aquí latinoamericanos nosotros nosotros en Ecuador desde el año 2021 comenzamos a realizar una hoja de ruta para la transformación digital del país la primera ley en este sentido que se creó fue la ley orgánica de protección de datos personales esta ley establece la norma sobre el uso y protección de datos personales que es un aspecto fundamental para el desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial que suelen depender del procesamiento de grandes volúmenes de datos es crucial en este momento sobre todo por el tema de propiedad intelectual y sesgos de la información que se pueden dar así mismo por temas de ciberseguridad lo que con esta ley nos 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 brinda digamos un paraguas de protección de nuestros datos eso se realizó en el año 2021 y va de la mano con lo que indica la constitución de la república sobre garantizar los derechos humanos y la privacidad luego ya en el año 2023 febrero 2023 se aprobó la ley orgánica de transformación digital y audiovisual del país esta ley tiene siete ejes son los siete ejes que hemos estado topando en el transcurso de todas las sesiones que hemos hemos escuchado el día de ayer y hoy básicamente toma temas como por ejemplo la infraestructura la conectividad la cultura e inclusión digital temas de ciberseguridad y obviamente tecnologías emergentes donde en este eje de tecnologías emergentes pues encontramos lo que es inteligencia artificial entonces con este paraguas y de acuerdo a lo que dicta la ley mismo hemos organizado y estamos desarrollando la agenda digital integral y la política de transformación digital del país estas son dos normativas que están en ejecución en este momento y esperamos hasta fin de año tenerlas listas paralelo a esto también hemos iniciado con la creación del comité de inteligencia artificial este comité de inteligencia artificial reúne a los principales actores de la sociedad ecuatoriana sector público sector privado academia etcétera etcétera la idea de este comité es recoger todos los pensamientos inquietudes también las experiencias de todos estos sectores camino a elaborar la estrategia de inteligencia artificial que es nuestro objetivo adicionalmente para esta estrategia también contamos con la colaboración internacional a través de unesco y del penut para la evaluación tanto rán como a ira que están iniciando justamente en estos días hicimos un lanzamiento con unesco y con penut hace escasos unos 10 días lo que dar inicio esperamos que hasta fines de año tengamos todos estos insumos que nos van a permitir llegar a elaborar y aprobar la elaborar ya la agenda y la estrategia de inteligencia artificial esto es lo que estamos haciendo yo quiero realmente aprovechar este espacio para darle las gracias a la colaboración internacional a unesco al programa de las naciones unidas para el desarrollo por el apoyo que nos están dando a los países latinoamericanos y obviamente a ecuador muchas gracias muchas gracias por sus palabras y ahora quisiera dar la palabra a la señora soña bernal senadora de la república de colombia muchas gracias con un cordial y fraternísimo saludo a todas y todos ustedes el consenso con varios senadores de la república y representantes hemos dispuesto poder hacer una intervención de un minuto en este importantísimo evento de latinoamérica y del caribe señor mauricio liscano ministro de tics y su esmerado equipo de trabajo tiene desde el congreso de la república usted hoy una oportunidad justa de poder hacerle el reconocimiento en la medida que ha sido usted quien se atreve a tomar esta bandera en el país con enfoque de esta importante región se atreve a tomar esta bandera para que hoy como está sucediendo en todos los municipios de colombia esté el tema de la inteligencia artificial en la agenda política mediática y llegando de la manera más sencilla como muchos de ustedes los expertos y líderes internacionales han establecido que la inteligencia artificial debe llegar a los niños a las escuelas a las regiones la apuesta que ustedes como líderes sociales de latinoamérica y del caribe han insistido en que esta nueva oportunidad sea con enfoque de derechos humanos y de manera incluyente no es para menos entonces que nos diéramos este espacio para hacer este esmerado reconocimiento injusto doctor mauricio liscano solo para terminar poderles compartir también a ustedes que desde el congreso de la república estamos dispuestos a recibir desde las experiencias que han participado algunos países y apostarle efectivamente a que tengamos una estrategia nacional política que pueda no abarcar siquiera todo pero si todo con un enfoque que pueda seguir creciendo y como lo escuchaba ahora justo de algunos de ustedes que sea de interoperabilidad sin fronteras muchas gracias por estos espacios que sigan sucediendo y que sigan llegando a las regiones el aplauso es para ustedes y creo que para el ministerio de las TIC muchas gracias muchas gracias por su palabra y por ese reconocimiento bien merecido ahora me gustaría pasar la palabra a la señora Lisa Morris-Julian de Trinidad y Tobago y preguntarle ¿cuál es la visión de Trinidad y Tobago en términos de la gubernanza de AI? ¿cuál es la visión suya? en términos de hablo en nombre del ministro de educación de Trinidad y Tobago y tenemos leyes que Colón no era un ser popular en Trinidad y Tobago pero aquí estamos en Colombia dirigiendo la carga para el descubrimiento de la AI y por eso le agradeceremos Colombia por dirigir por ser el líder en Trinidad y Tobago hemos utilizado la inteligencia artificial debido a la pandemia no tuvimos otro recurso y había disparidad los que tienen y los que no desafortunadamente perdimos muchos de nuestros niños en la pandemia porque no pudimos conectarnos porque no se pudieron conectarnos no había wifi no había dispositivos por lo que el ministro y mi persona estamos trabajando en asegurarnos de que todos los niños de Trinidad y Tobago tengan acceso libre a wifi hay dispositivos para asegurarnos que la AI y otras oportunidades le estén disponibles en nuestro mundo en nuestro país entendemos que la inteligencia artificial no es el futuro sino que es ahora ya lo utilizamos para nuestro servicio al cliente en muchos de nuestros sitios web de los ministerios los bots son muy delicados pero también reconocemos que la educación no es la excepción estamos tomando nota de países como Estonia donde hemos tomado su conocimiento y lo hemos adaptado este cambio ha sido particularmente importante en el campo de la educación y como navegar este nuevo panorama pues bueno abrazando la oportunidad de mejorar el aprendizaje entendemos la posibilidad de hablar que es chat de PT no te da la oportunidad de ser o la habilidad de ser importante es una herramienta que se utiliza pero hay que utilizarla de la manera adecuada y nos estamos entrando ahorita con la universidad de los West Angeles el ministerio de la transformación ITT y el Banco Interamericano de Desarrollo siempre nos ha ayudado mucho y nos ha apoyado en este proceso para que nos aseguremos de que tengamos las reglas y las regulaciones necesarias para ahí no solamente en nuestro país sino como líder en nuestro país en el Caribe para asegurarnos de que todas nuestras contrapartes estén en lo mismo muchas gracias ahora me gustaría pasar al señor Sixto Sánchez y quería preguntarle ¿cuál es la visión del CONCITEC en términos de gobernanza para avanzar en las iniciativas de gobernanza y regulatorias que adelante Perú ok buenos días un poco para hablar la realidad del Perú casi el 90% de hogares tenemos acceso al internet el 75% de personas también la tienen y es sin embargo en la zona rural solamente el 50% tienen acceso al internet la realidad conectividad en el Perú es bastante robusta felizmente sin embargo en una encuesta que se hizo el 30% muestra cierta resistencia a la inteligencia artificial debido básicamente al desconocimiento a la probable la amenaza percibida en la estabilidad laboral el riesgo de la propiedad intelectual y la integridad de las personas especialmente de aquellas vulnerables el Perú se encuentra en un proceso de adhesión a la OCDE y una de las recomendaciones de la OCDE es el fomento del ecosistema informático el intercambio de datos el conocimiento y asegurar la administración responsable gestión de riesgos y sostenibilidad de la inteligencia artificial es por eso que nosotros estamos impulsando mucho estos estos temas en el Perú durante el 2023 tenemos la ley número 085 es una ley que regula la política nacional de transformación digital y cuyos objetivos son básicamente el acceso inclusivo al internet el vincular la economía digital garantizar la disponibilidad de los servicios públicos digitales fortalecer el talento digital en la sociedad y el uso ético y la adopción de tecnologías e innovación en la sociedad en este año en el 2023 también salió la ley que es número 31 814 que promueve la inteligencia artificial a todo nivel luego se ha elaborado un proyecto de reglamento es un reglamento que se está en la actualidad está siendo revisado este reglamento ha sido generado a partir de la experiencia de varios países especialmente de la Unión Europea de países asiáticos y básicamente los principios de este reglamento son la dignidad humana la inclusión integridad la educación a gran escala en inteligencia artificial la seguridad y confiabilidad en inteligencia artificial la no discriminación luego se han obtenido aportes para este reglamento de la ciudadanía y de expertos de tal manera que en cualquier momento consideramos que en este año este reglamento va a ser aprobado en nuestro país el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación es una organización de la cual me honro presidir fomenta el uso adecuado de la inteligencia artificial basada básicamente en las buenas prácticas nosotros financiamos básicamente intervenciones en salud economía circular adaptación al cambio climático valoración y uso sostenible de la biodiversidad en el entre el dos mil quinientos y el dos mil veintitrés aproximadamente hemos financiado 71 proyectos relacionados a inteligencia artificial lo cual nos ha significado un millón y medio 1.5 millones de dólares luego tenemos 18 proyectos que actualmente relacionados a inteligencia artificial que han sido financiados por la cooperación externa básicamente Estados Unidos y Brasil ¿cómo hemos logrado alcanzar quizás es la segunda pregunta ¿sigo? ¿termino? Adelante ¿cómo hemos logrado alcanzar el balance entre la innovación y la regulación en inteligencia artificial? primero este es un desafío realmente complejo sin embargo hemos dado pasos importantes ahí ya la ley y su reglamento que estaba conversando que se estaba conversando constituyen regulaciones básicamente de principios éticos y tratando de evitar ser muy restrictiva como para reducir la motivación de la academia de los inventores y de los empresarios de acuerdo a este reglamento la cual está basada mucho en la el reglamento de la comunidad europea se clasifica pues los riesgos básicamente en riesgos no riesgos inaceptables en inteligencia artificial o alto riesgo los cuales tenemos que regular mejor luego el nivel de educación a nivel de educación en el Perú estamos tratando de hacer mucha información un poco desvirtuando los mitos un poco negativos que están asociados y reconociendo el inmenso potencial que tiene la inteligencia artificial bueno yo soy médico y realmente a nivel de la salud como hablaba con el ministro de transportes de Perú realmente en salud nos ayuda mucho para el bienestar del paciente la atención el diagnóstico del paciente ¿cómo planteamos alcanzar este balance entre innovación y regulación y regulación de la inteligencia artificial las regulaciones en inteligencia artificial deben actualizarse y adaptarse eso es lo que consideramos debemos hacer y de acuerdo al avance tecnológico y también al impacto que tengan al impacto positivo o negativo especialmente para ciertos sectores como la salud la educación la seguridad y las finanzas donde los riesgos y las probabilidades de daño son mayores la colaboración multisectorial es lo que queremos promover y realmente estamos haciendo con varios sectores varios ministerios en lo que estamos haciendo que participen expertos en tecnología ética y derecho y haciendo también consultas públicas a la sociedad para percibir sus preocupaciones y su perspectiva con respecto a la inteligencia artificial estamos fomentando incentivar subvenciones y premios en investigación como ya comenté en el desarrollo de proyectos que estén involucradas la inteligencia artificial y bueno he sido testigo hemos sido a ver varios proyectos que estamos financiando y realmente están siendo manejados muy bien desde el punto de vista de ejecución y también de ética finalmente estamos bueno la elaboración de regulaciones tenemos que en la elaboración de regulaciones tenemos que ver mucho la cooperación internacional y esto para evitar fragmentaciones y contradicciones entre nuestros países regulaciones que aborden los desafíos que tenemos como países desafíos comunes compartiendo conocimientos y recursos y yo realmente doy mi agradecimiento al al ministro de tecnología ciencia e innovación de Colombia doctor Mauricio Liscano por esta invitación y creemos que debemos seguir en esto creo que es la mejor forma a nivel de la región así como lo ha hecho la Unión Europea de salir adelante todos juntos ¿no? ese es mi último contenido gracias Muchísimas gracias Ahora doy la palabra al señor Gustavo Ostacalleros de Uruguay es el director de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones Dinatel Quisiera preguntarle desde Dinatel ¿cuál es la visión de gobernanza de IA que se está persiguiendo y cómo están haciendo una coordinación interinstitucional? Muchas gracias en primer lugar felicitar y saludar al Ministro Liscano por la organización de este evento por la calidad del mismo y además por su hospitalidad que nos ha permitido disfrutar nuevamente de uno de los países más bellos de América Latina como es Colombia en segundo lugar parte del éxito de la política del Uruguay en temas que hacen a la tecnología incluyen a inteligencia artificial ha quedado claramente demostrado por la capacidad que hemos tenido de definir una alta dirección de calidad como es mi compañera hoy aquí Minosca Dante que ha expuesto con claridad los lineamientos más importantes que ha llevado el país en estos últimos años en algo que ha sido una política de Estado que ha logrado a través de una agencia directamente vinculada a la Presidencia de la República llevar adelante resultados obtener resultados como los que se han expuesto faltaron algunos otros por ejemplo vinculados al Uruguay ella hablaba de los niveles importantes de conectividad de lo que es la inversión en infraestructura que se ha desarrollado le faltó Niñosca hablar de que tenemos cuatro campeonatos del mundo y que tenemos un país donde hay más vacas que personas cuatro personas pero que en definitiva tomamos este tipo de instancias con la importancia que tiene y ya que estamos hoy aquí hablando en términos de alta dirección política de ministros y personas que están en la alta dirección de los gobiernos es claro que queden claras algunas definiciones que aquí aquí existe voluntad de caminar juntos en la elaboración de una estrategia que permita tener una voz más potente simulando Humberto Eco podemos decir que estamos más integrados que apocalípticos y eso creo que es una muy buena señal ¿por qué? porque en lo político también dejamos de sostener que nunca tuvimos nuestro destino en nuestras manos bueno en estas cosas tenemos nuestro destino en nuestras manos y no tenemos por qué asignarle la responsabilidad ni la culpa a otros estamos en un momento de desarrollo importante la inteligencia artificial es una herramienta de desarrollo para construir un mundo mejor entonces como definición política también de los gobiernos está en convencer a la ciudadanía a los efectos de despejar los temores los temores que se han expuesto y que aún existen y que no son nuevos en la historia del hombre en 1866 durante la Exposición Universal de París Luis Napoleón III lanzó un reto a los científicos encontrar una fuente de proteínas alternativas a la mantequilla que fuera más barata en su cabeza estaba la necesidad de alimentar a una población cada vez más empobrecida y a un ejército famélico bueno apareció la margarina en Europa se adoptó pero en Estados Unidos no y nació el lobby de la industria láctea también con campañas de odio diciendo que la margarina era antiamericana digo esto porque aparecen hoy voces contra la inteligencia artificial pasó lo mismo con el café los tractores de la agricultura los refrigeradores o la imprenta en el mundo musulmán el café sufrió la prohibición del mundo musulmán en Italia mismo antes de que se transformara en en un templo del café hubo una resistencia porque decía que iba a apacar el vino pero un papa y miro a mi colega de la colega de Argentina el ministro Torrendel Clementes octavo hizo una inteligente defensa del café en 1600 dijo esta bebida de Satán es tan deliciosa que sería una pena que solo los infieles puedan usarla engañaremos a Satán bautizándola y haciéndola una bebida genuinamente cristiana en 1942 el sindicato de músicos más importante de Estados Unidos prohibió a sus miembros hacer discos y llamó a todos sus miembros a una huelga contra la industria discográfica no tengo que explicar el error de la apreciación y como ese invento logró potenciar una industria y generar opciones de crecimiento en la economía y de trabajo claramente la conclusión de todo esto es que las sociedades no se oponen a las ideas porque sean nuevas sino porque perciben pérdida ya sea de trabajos ingresos o el desmantelamiento de un modo de vida concreto y esas son las cosas que hoy están pasando en el momento en que las sociedades o parte de las sociedades o actores políticos significantes construyen argumentaciones contra la inteligencia artificial entonces y esto también está ligado también hablando en términos políticos a una posición positiva sobre lo que ha sido la evolución del mundo y de la economía en el siglo XX porque luego la segunda guerra mundial donde había una población de 2,5 millones 75 años después el crecimiento ha sido de 5 mil millones más existían 50 países y hoy existen 200 y cada vez que se generó un desafío el capitalismo encontró la forma de reinventar y generar mayor bienestar para la población mundial por eso a veces llama la atención como decía Fernando Enrique de Cardoso expresidente de Brasil los discursos de las utopías regresivas que es un regreso a paraísos que nunca fueron y que nunca existieron y que también se construyen y se tratan cuando hablamos de inteligencia artificial por este motivo es que nosotros hoy como país apoyamos esta iniciativa apoyamos este tipo de foros y cumbres que como se hizo referencia en Chile hoy en Colombia y va a seguir en Uruguay y simplemente hacemos y utilizo estos minutos para hacer un llamado al optimismo a la necesidad de convencer a nuestra población de lo positivo de la inteligencia artificial y saber que las máquinas las máquinas podrán darnos las respuestas pero las preguntas las preguntas siempre las va a hacer el ser humano muchas gracias aplausos muchas gracias me gustaría ahora pasar a la señora Carolina Gainza de Chile ella es subsecretaria de ciencia tecnología conocimiento y innovación nos podría hablar un poco de lo que se ha hecho en Chile para desarrollar un uso ético y responsable de la inteligencia artificial por favor muchas gracias a todas y todos bueno una cosa que creo que que hemos que tenemos todas y todos muy claro a partir de las discusiones que se han dado en estos dos días y como bien lo decía mi colega de Uruguay la gobernanza no es solo regulación y marcos legales sino que principalmente tiene que ver con perspectivas con principios en la cumbre de ministros ministras y altas autoridades para la ética de la inteligencia artificial que se realizó el año pasado en Santiago de Chile y que culminó con la declaración de Santiago como bien decía el nombre de la cumbre cierto tuvo como principal foco el componente ético en el desarrollo de la inteligencia artificial bajo principios como la protección de los grupos vulnerables una perspectiva centrada en lo humano de protección de los derechos humanos resguardo de los principios democráticos sustentabilidad medioambiental innovación responsable es decir un desarrollo de la inteligencia artificial bajo este tipo de principios éticos y con una mirada de aporte a un desarrollo integral y sostenible y esta es la perspectiva que guía nuestro trabajo en Chile en materia de inteligencia artificial y es lo que informa el enfoque los enfoques que tenemos de regulación de inteligencia artificial para Chile y también el cómo vamos haciendo un balance entre lo que es la innovación y la regulación en materia de enfoques de regulación de inteligencia artificial Chile ha adoptado un enfoque de regulación basado en riesgos de la inteligencia artificial siguiendo un modelo similar al de la Unión Europea el proyecto de ley de inteligencia artificial en desarrollo en nuestro país clasifica los sistemas de inteligencia artificial en cuatro categorías según su riesgo riesgo inaceptable alto riesgo riesgo limitado y sin riesgo evidente este enfoque permite adaptar las normativas según el potencial impacto de cada sistema en los derechos fundamentales y en la seguridad de las personas además se establece un marco regulatorio integral que incluye la armonización con estándares internacionales y requisitos éticos y de transparencia ¿cómo hemos trabajado también para hacer un balance entre innovación y regulación? porque ayer me referí más largamente a lo que son las condiciones habilitantes de la inteligencia artificial y que de alguna manera es lo que se deriva de esta idea de gobernanza o de esta estrategia de gobernanza Chile ha buscado un equilibrio entre la promoción de la innovación y la protección de los derechos fundamentales mediante distintas estrategias espacios de experimentación regulatoria como los sandboxes estos permiten probar y ajustar las regulaciones en un entorno controlado antes de implementarlas y que lleguen a la población fomentando la innovación mientras podemos ir gestionando los riesgos por otra parte el fomento de la participación y la colaboración internacional hemos realizado consultas públicas en nuestro país y se ha fomentado la colaboración con organismos internacionales para poder asegurar que las regulaciones reflejen tanto las necesidades locales como los estándares globales y finalmente me gustaría resaltar el fortalecimiento institucional hemos creado un consejo asesor técnico de inteligencia artificial y la agencia nacional de protección de datos personales que nos permite garantizar la supervisión adecuada y el cumplimiento de las normativas al tiempo que se apoya a las empresas y organizaciones en la adopción responsable de la inteligencia artificial entonces para cerrar esta intervención quiero señalar que uno de los desafíos y como lo hemos visto en esta en esta en esta cumbre es poder trabajar en conjunto en torno a principios básicos principios comunes que finalmente es lo que determina la gobernanza y que pueda y que esto pueda guiar e informar las estrategias que cada uno de nuestros países está implementando y que han sido presentadas aquí compartidas con todos y además que eso es muy valioso muchas gracias muchísimas gracias ahora me gustaría pasar la palabra al señor José Raúl Solares de Guatemala el es viceministro de comunicaciones del ministerio de comunicaciones infraestructura y vivienda desde su ministerio cuáles son las acciones que están aportando en la gobernabilidad de la IA perfecto y bueno quisiera comenzar al igual que el resto de compañeros agradeciendo al señor ministro Liscano por haber organizado esta actividad la amabilidad con la que nos han tratado por supuesto al gobierno de Colombia también y a la UNESCO que ha colaborado en la organización de este maravilloso evento me gustaría comenzar indicando que la gobernanza de la inteligencia artificial no se limita a la creación de leyes o regulaciones se trata de establecer un marco que permita a esta tecnología desarrollarse de manera ética y sostenible mientras respetamos la diversidad valga decir Guatemala es probablemente el país de más diversidad tenemos 23 idiomas mayas un idioma garífona un idioma xinca somos multicultural multietnico y por eso es importante que se respete esa diversidad y esa identidad cultural de nuestros pueblos en Guatemala entendemos que la gobernanza de la IA es crucial para asegurar que los avances tecnológicos no sólo sean innovadores sino que también estén alineados con nuestros valores y prioridades nacionales importante destacar que en Guatemala en este momento estamos viviendo un momento único pudiéramos decir en donde tanto en el ejecutivo como en el legislativo se están alineando intereses por la transformación digital del país esto no sólo nos brinda pues una maravillosa oportunidad para avanzar con rapidez sino también para integrar la inteligencia artificial en un marco que fomente la inversión promueva la inclusión y proteja los derechos fundamentales este compromiso se refleja en el trabajo que se está realizando a través de un comité nacional de modernización y en donde pues estamos conformando una mesa temática de transformación digital que juega pues un papel importante y clave en este momento la creación de un marco regulatorio flexible es esencial debemos ser capaces de adaptarnos a los rápidos avances tecnológicos sin perder por supuesto de vista la necesidad de un desarrollo inclusivo que beneficia a todos los sectores de nuestra sociedad estamos en la construcción de un plan nacional de conectividad digital que prioriza la conectividad en escuelas públicas hospitales centros de salud estaciones y subestaciones de policía y por supuesto estamos o vamos a velar verdad por la integración de la inteligencia artificial en esta infraestructura digital y que sea de una forma estratégica y equitativa la clave para alcanzar un equilibrio efectivo entre la innovación y la regulación radica en un enfoque colaborativo como ya se ha dicho anteriormente no podemos trabajar de manera aislada necesitamos la cooperación de todos los actores involucrados la figura de multi stakeholders en donde está el gobierno el sector privado la academia la sociedad civil ya en las anteriores intervenciones de mis compañeros del ministerio de educación y de la secretaría nacional de ciencia y tecnología ya han mostrado cuánto podemos lograr mediante la colaboración incluso hemos conversado al respecto si fortalecemos los lazos y aprendemos de las experiencias compartidas los países de nuestra región podremos avanzar mucho más en nuestra agenda digital común aprender de las experiencias de otros países como ya se ha mencionado es fundamental hoy por la mañana tuvimos de hecho una presentación de las experiencias en la unión europea cada nación tiene algo valioso que aportar y en un contexto tan diverso como el de américa latina y el caribe es esencial que compartamos nuestras mejores prácticas y adaptaciones locales para enfrentar los desafíos comunes que trae consigo la inteligencia artificial en guatemala estamos dispuestos a contribuir y aprender en igual medida para que juntos podamos construir un futuro donde la inteligencia artificial no sólo nos sirva a unos pocos sino que beneficie a todos respetando nuestras identidades y promoviendo el desarrollo sostenible la gobernanza de la IA requiere de un esfuerzo colectivo y coordinado donde cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en asegurar que la inteligencia artificial se convierte en una herramienta para el bien común que potencie nuestras capacidades respete nuestra diversidad y nos impulse a un futuro más justo y equitativo para todos muchas gracias muchísimas gracias ahora quisiera dar la palabra al señor Orlando Vega Quesada de Costa Rica viceministro de telecomunicaciones podría usted hablarnos un poco de cómo piensa alcanzar el balance entre la innovación y la regulación de la IA muy buenas tardes agradecer en nombre del gobierno de Costa Rica al gobierno de Colombia y al ministro Mauricio Liscano la cordial invitación que nos realiza y también expresar nuestro sincero agradecimiento por todo el equipo que tiene usted detrás de Mintic que nos hace sentir sumamente cómodos en esta estadía justamente las reflexiones que planteamos y al ser el último voy a tratar de ser lo más preciso posible van vinculadas en el desarrollo de la propuesta de estrategia nacional de inteligencia artificial que el país está en construcción pronto a sacar y tiene que ver con el hecho de contemplar el contar con un marco normativo que resulte ser flexible en este caso que resulte ser flexible para que sea suficientemente adaptable a los avances tecnológicos y garantizando que las regulaciones no inhiban pero aseguren el uso responsable de la inteligencia artificial adicionalmente como lo han señalado acá la colaboración público-privada es un elemento vital para poder garantizar el avance en materia de inteligencia artificial fomentar una colaboración entre el sector público y privado para desarrollar y aplicar regulaciones que promuevan la innovación mientras se protege a la ciudadanía y aseguran el uso ético de la inteligencia artificial además otro elemento que hemos considerado es la evaluación y adaptación continua en donde implementando un sistema de evaluación y monitoreo continuo permite asegurar que las regulaciones en función de avances tecnológicos y resultados obtenidos asegurando el equilibrio constante entre regulación e innovación adicionalmente consideramos las alianzas estratégicas que fomenten la investigación el desarrollo y la innovación en el campo de la inteligencia artificial con inversiones públicas y privadas buscando que las regulaciones no limiten el progreso tecnológico pero que guíen de manera ética y segura este desarrollo asimismo la educación y concientización implementando programas de educación sobre el uso ético y responsable de la inteligencia artificial asegurando tanto el desarrollo para las personas usuarias comprendiendo la diversidad que tienen estos en los diferentes grupos etarios que tenemos no es lo mismo llevar o alfabetizar a menores de edad adultos mayores a población que se encuentra en edad productiva del mercado laboral asimismo el desarrollo sobre la gobernanza de los datos donde se debe de enfocar la regulación en unas gobernanzas que resulte ser sólida que asegure integridad privacidad y seguridad de datos utilizados en los sistemas por inteligencia artificial pero así con un interno que resulte ser de confianza para la innovación asimismo el desarrollo de lineamientos que resulten ser fáciles de actualizar tomando en consideración la velocidad que avanza esta temática se deben de crear en este caso establecer principios básicos para que puedan luego ser ajustados en caso de ser necesario también coincidimos con los enfoques que han señalado varios países sobre la gestión de la inteligencia artificial basada en el riesgo en donde se debe enfocar la regulación en las áreas de mayor riesgo para evitar en este caso sofocar la innovación en aquellas aplicaciones que tienen un riesgo mínimo asimismo la articulación multisectorial en este caso celebramos el desarrollo de este tipo de intercambios en donde desde los diferentes sectores tanto público privado academia gobierno sociedad civil hacen los procesos de políticas para asegurar que todas las perspectivas resulten ser consideradas muchísimas gracias muchísimas gracias ahora me gustaría dar la palabra al señor Carlos Lugo Silva de la ITU ahora que hemos escuchado las experiencias de los diferentes países nos podría decir cuáles son las recomendaciones que desde la ITU están viendo para apoyar estos procesos de gobernanza aquí adelante en la región muchísimas gracias bueno lo primero es que las recomendaciones no podríamos hablar de recomendaciones de la UIT sino del sistema de Naciones Unidas porque el trabajo que venimos coordinando desde la UIT a nivel global es un esfuerzo de 40 agencias que son colideradas precisamente por la UNESCO y por la UIT para poder garantizar desde distintos frentes el desarrollo de la inteligencia artificial primero por supuesto desde el punto de vista de la gobernanza de la inteligencia artificial yo quisiera resaltar algunas de las conclusiones que en el foro en la cumbre de AI for Good que se hizo el pasado mayo y en el día de la gobernanza de internet que se celebró el 29 de mayo se pudieron recoger el primero por supuesto el impulso de los marcos regulatorios responsables pero que estén estrechamente asociados con la ética y los derechos humanos creo que esa fue una primera gran conclusión en el día de la gobernanza de la inteligencia artificial por supuesto concentrarnos también en el tema de interoperabilidad entre las plataformas tecnológicas y los distintos enfoques regulatorios en tercer lugar las normas técnicas internacionales y ahí sí que la UIT está jugando un papel muy importante lo mencionó ayer nuestro secretario general adjunto llevamos cerca de 200 normas técnicas que se han desarrollado precisamente en el sector de telecomunicaciones ha sido un trabajo muy fuerte de nuestro sector de estandarización el diseñar normas técnicas que permitan el uso de la inteligencia artificial en el despliegue de redes de telecomunicaciones muy importante para el despliegue de 5G y de 6G por supuesto el enfoque social y lo han mencionado varios de los ministros y viceministros aquí presentes y es aprovechar la inteligencia artificial para cerrar las brechas y tal como es y ha sido el modelo multi-stakeholder de gobernanza de internet lo es también y lo debe ser de la inteligencia artificial y por lo tanto esa capa de esa capa social o la capa de la ciudadanía lo mencionaba aquí también nuestra colega de Uruguay de la ciudadanía digital en el campo de la inteligencia artificial es fundamental para cerrar brechas y por supuesto se ha mencionado aquí la solidaridad mundial el intercambio de recursos otras otras recomendaciones con las que quisiera quisiera cerrar que fue también conclusiones ya de todo de toda la cumbre del AI for Good por supuesto la gobernanza sólida para mitigar los riesgos en lo ético en lo físico en lo militar y en lo económico quedó dentro de las conclusiones de la cumbre avanzar en la colaboración el modelo multi-stakeholder está más vigente que nunca el desafío de la normalización que ya mencioné y la definición de las líneas rojas de trabajo en la gobernanza de internet como lo es la protección de los datos el trabajo en líneas rojas en temas de difamación por ejemplo fake news etcétera y la protección de las infraestructuras críticas entonces ahí yo creo que tenemos un compendio un grupo de temáticas que pueden marcar la discusión de la gobernanza de la inteligencia artificial al futuro y no quiero cerrar también sin agradecer también en nombre de la UIT al ministro Liscano y a Colombia por acogernos en esta cumbre muchas gracias muchas gracias antes de cerrar este panel entiendo que Cuba también pidió la palabra así que adelante señor como tanto agradecer la invitación a este magnífico evento la declaración la declaración de Cuba señala que la declaración constituye un paso de avance en el desarrollo de la región en materia de IA y expresa la voluntad de avanzar en sectores claves para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible no obstante reconocemos asimismo los esfuerzos del gobierno colombiano por organizar este evento pero nos sentimos en la obligación de señalar algunas cuestiones sobre esta declaración la premura con que se presentó el borrador no pudo haber sido impedimento para el efectivo ejercicio de la negociación que permitiera acomodar las preocupaciones de los países presentes y continuar así en un ejercicio de inteligencia colectiva para complementar algunos aspectos ausentes en el texto como por ejemplo el compromiso de los estados en el uso responsable de la tecnología con amplios precedentes en textos acordados a las Naciones Unidas que hacía mención ahora el representante de la UIT dando continuidad a nuestro espíritu constructivo la delegación cubana respalda la declaración pero con reservas en el párrafo 4 donde se mencionan organizaciones regionales e instituciones algunas de las cuales no representan a todos los países aquí presentes y también se obvian otras instituciones y organizaciones con una importante y meridiana concertación regional lamentamos que las propuestas de Cuba no se hayan reflejado en el documento borrador para la negociación como se hace en un ejercicio de esa naturaleza agradeceríamos que estas opiniones sean tenidas en cuenta y que esta intervención de la delegación cubana conten alta hemos solicitado a la secretaría que igual como se hacen estas negociaciones todos los países que han participado en la en la negociación deberían ser parte pero en el caso particular de Cuba hemos pedido incluirlo y que tener claridad de que la secretaría hará las modificaciones en el documento donde incluya a Cuba con la nota sobre el párrafo en discusión reiteramos nuestro agradecimiento al gobierno colombiano por su esfuerzo en la organización de esta importante reunión y nos mantendremos siempre trabajando de conjunto con los países de Latinoamérica muchas gracias yo tengo solo una una pregunta vamos a incluir lo que nos acabas de proponer de las reservas que tienes del párrafo 4 que lo entendemos de hecho Argentina también hizo una reserva pequeña sobre un tema eso no tiene ningún problema solo que si nos puedes contar mejor cuáles fueron las propuestas que no quedaron incluidas porque realmente creo que el ánimo de todos los que estamos acá es que sea una cosa de consenso de todos y no quisiera que quedara ahí como algo que como que señalara que no estamos abiertos a recibir las indicaciones de Cuba si nos puedes contar cuáles exactamente serían las propuestas puntuales muy resumido obviamente las podemos incluir si es algo si nos puedes contar mejor a ver un poco decía ha hecho alusión el representante de la UIT sobre ciertos elementos que están validados en varios textos de las Naciones Unidas y que aunque no se quería replicar en la declaración creamos que en el ejercicio de esta si todos lo hubiéramos tenido hubiéramos tenido la oportunidad de poder incluirlo de alguna manera más allá de lo que hoy está puesto en la declaración por tanto pienso que lo que debemos saltar es el método para poder ser constructivos en el futuro porque tenemos que seguir haciendo cosas para resolver nuestros problemas como mismo lo hemos planteado en varios de los expositores tenemos que crear una ruta común en la cual Cuba está de acuerdo pero bajo los principios que es de igualdad de todas las naciones de la región listo así será muchas gracias y gracias Colombia gracias a Cuba por la intervención con esto quisiera concluir este panel y quizás hacer un breve resumen diciendo que la gobernanza no es solo una cuestión de regulación legislativa y como dijo bien la subsecretaria de Chile tiene que ver también con principios y valores y también es importante tener este balance entre la innovación y la regulación que también mencionó Costa Rica es evidente de la discusión que el nivel de los países bueno hay diferencias entre los países que están más avanzados que otros en el desarrollo de un marco de gobernanza integral y por eso creo que ha sido muy valioso tener este espacio para poder intercambiar ideas y experiencias aprovecho la oportunidad para decir que desde la UNESCO estamos a la orden para apoyarles todos en este camino hacia un uso ético irresponsable de la inteligencia artificial así que muchísimas gracias y ahora les invito para ir a comer gracias 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 gracias